Lo que pasa es que no vamos a poder hablar mucho porque no podemos spoilear. Es justo, ¿no? Detective Armando Gutiérrez. ¿De casualidad sabe quién hace el mantenimiento del rancho de la familia? ¿Ranita? Querido Ramón, Gustavo, ¿cómo están? Hola, bien. Muy bien. Un placer, un placer estar hablando hoy con ustedes. La verdad que un placer y un honor. Ay, gracias, igual. Ya vi los dos primeros episodios. Felicitaciones. Se ve muy bien este comienzo y seguramente son esas series que te atrapan episodio a episodio, ¿no? La primera pregunta es un poco saber a ustedes qué fue lo que más les atrajo de la historia cuando leyeron el guión, cuando se enteraron de esta producción y que podían ser parte de ella. Una de las cosas que más me gustó en la línea argumental del personaje es que no era un personaje de una sola pieza. No era el policía que quería resolver y que se queda frustrado porque no resuelve o porque sí resuelve al final. Es un policía que quiere hacer el bien. Tiene un mundo, tanto interno como externo, que se ve, lo pintan en la serie. Un personaje con problemáticas, con dudas, con todo esto que nos hace humanos. Eso me gustó muchísimo de este policía. Que además hacía muy buena contraposición con su pareja. Esta cuestión de tener a esta pareja como aprendiz, así como él fue aprendiz en algún momento del otro personaje que hace Eligio Meléndez, que esté interesado por encaminar esta vida por buen camino, digamos, dentro de la ley, era también otra de las cosas. Y el cómo resuelven los policías. Ramón resuelve metodológicamente por medio de la investigación vía internet. Todo este es mal, se lo sabe él. Yo a la vieja usanza voy, pregunto, digo, hago y tomo los riesgos necesarios que a veces no son dentro de la ley, pero que sirven para aplicar la ley. En mi caso, bueno, leí los guiones y de entrada por el mismo género, el trilo de Policiaco, me encantó la idea de participar en él. Y que también tiene unos tintes de cine negro, ¿no? La serie puede irse como para el cine negro. Y me gustó mucho el arco dramático de los personajes, pero específicamente de Gutiérrez, que es un personaje que vemos cómo arranca con mucha inocencia, pues a trabajar de la mano con Correa, con Guadalupe Correa. Y vemos cómo poco a poco se le va endureciendo el alma o el corazón y se va volviendo también un investigador mucho más agudo de lo que es en cuanto arranca la serie. Entonces, me gustó que todos los personajes tenían esos arcos, esos arcos dramáticos del capítulo 1 al capítulo 8. Y particularmente de Gutiérrez me encantó que fuera transformándose, transformándose, al igual que Correa, que va sucediendo al revés, ¿no? O sea, siendo un tipo tan duro y con un corazón probablemente muy marchito, muy deshidratado, pues de repente se va ablandando y se va convirtiendo en otro ser humano conforme va avanzando la historia. A mí me encantó personalmente porque pues pocas veces te enfrentas a un guión donde los personajes, la historia, sobre todo los personajes, tienen como un mundo interno muy, muy complejo que tienen una necesidad y tienen un objetivo tan claro que no le tienes que buscar, no le tienes que poner peros, ¿sabes? Que está muy bien desarrollada y además es una historia de policías, ladrones, ¿no? Porque finalmente el policía busca al malo. Entonces, a mí lo que más me llamó la atención curiosamente es el personaje de Rosa, ¿no? El personaje de la protagonista. Es una mujer que es víctima de las circunstancias y lo interesante como público creo es ver hasta dónde va a llegar, qué va a pasar con ella, seguirá aquí, qué sigue para ella, ¿no? Y nosotros, bueno, pues somos los representantes de su mundo y en particular mi personaje representa pues el mundo de la clase alta. También es un personaje que tiene un mundo interior muy, muy padre, muy interesante, que vive a través de las apariencias. Entonces, digamos que es un proyecto muy redondo, muy complejo y que además al verlo, porque pues tuvimos la oportunidad de ver los primeros dos capítulos, compite a la perfección con cualquier otro tipo de serie, ya sea en español o en cualquier otro idioma. Algo también muy interesante de estos personajes es que no se dan cuenta que están haciendo algo horrible, ¿no? Cómo a través de una inocencia aparente pueden llegar a hacer cosas atroces. Eso, entrarle a ese juego, sí es un reto, la verdad, un reto actoral. Después verlo, enfrentarse con eso, es muy difícil. Rico emocionalmente. Yo recuerdo muy bien la primera vez que leí, ¿no? Algo de esta serie, ¿no? Que fue para el casting. Y en el casting yo tenía que agarrar una pistola y apuntársela a mi papá. Desde que yo vi eso en el casting dije, ok, esto está raro, ¿no? Fuerte. Este personaje está medio loquito, ¿no? Llego a la primera lectura, veo el primer guión y en efecto, o sea, tiene todo lo que yo sentía que iba a tener desde el casting, ¿no? Y se siente una cosa de una fuerza que es muy interesante, ¿no? Desde el guión. Y cuando empiezas a trabajar con la gente con la que trabajamos, ¿no? Que estaba Daniel, estaba Pipe y estaba Albert, ¿no? Los directores y el showrunner. Empiezas a trabajar con esa gente y te das cuenta que es gente a la que interesa contar una buena historia, ¿no? Y contar una ficción bien contada, ¿no? Que no sea solo hablar por hablar, ¿no? Y decir las cosas por decirlas, sino que cada una de las cosas que diga cada uno de los personajes tenga un sentido específico para decirlas, ¿no? No todas las series o películas muestran como el costado humano, sobre todo de los policías, ¿no? Siempre es o el que... O el policía corrupto o el que, ok, va a resolver el delito, ¿no? O el crimen. Y qué sienten, si bien, obviamente, sabemos que es ficción y ustedes están preparados para cualquier papel, pero sienten que a veces hacer de policía y sobre todo en México y con un tema que tiene que ver con feminicidios y maltrato a mujeres, tienen un peso más encima, porque la gente además se toma muy a pecho. Los personajes cada vez más en la televisión creen que ustedes son ellos, básicamente. ¿Sienten un peso más al ser los policías que están encargados de traernos tranquilidad de alguna manera? No sé si el modelo de ser policías funcione como nosotros lo estamos haciendo. El modelo de investigación. Yo creo que es lo que hemos visto en series, en tal... El cómo funciona la policía, nosotros tenemos otra imagen completamente diferente a cómo funcionan en los procesos. reales. Esto es una ficción. Se están tomando cositas de aquí, cositas de allá para poder armar esta historia. El peso se lo da a la gente por lo que quiera pensar. Nosotros, cuando hicimos esta historia, fue una adaptación de algo que ya se había hecho. La adaptación tiene algunos elementos adaptados a nuestro contexto para poderle verosimilitud, pero no es algo de lo que, en esencia, en principio quería hablar la serie. La serie, lo que yo creo es, quiere contar una historia, estos son los elementos que tiene para contarla, y así se va a contar. Y estos son los personajes. A nosotros nos tocó de policías, y pues bueno, sí sabemos que la gente de repente la toma con los policías porque no hacen las cosas bien, se la toman muy a pecho, pero pues en este caso somos policías que tratan de hacer el bien, por lo menos. Al final de cuentas, es una ficción y es una ficción con un género que necesita de la villanía, de la maldad, porque si no, no existiría, y necesita de las bondades de este tipo de personajes. Es un proyecto que más allá de querer retratar una realidad de alguna parte en el mundo, creo que es una problemática universal, pero pues es que si no hay esa problemática de la que estamos hablando, pues no hay serie. Por otro lado, pues del peso de ser figuras policíacas, estas figuras investigadoras sí existen, pero no es algo con lo que México, o sea, sí existen en México también, pero estas figuras no las vemos mucho en las ficciones del país, porque no es de lo que tenemos conocimiento, normalmente pensamos en un policía y pensamos en otra cosa, pensamos en un tipo uniformado y armado, en una patrulla con más compañeros, es como lo que se viene a uno, pero este tipo de figuras sí las hay, pero no son con las que nos encontramos cotidianamente, pues el peso, más bien nos encargamos de darle ese peso o esa ligereza en la ficción, creo yo, hablando un poquito también por Gustavo, porque lo hemos platicado, no estábamos pensando en redimir a una institución ni en acusarla de nada, simplemente estos personajes son así y como tal hay que tratarlo. ¿Qué características de estos personajes que representaron que son bastante macabros en el caso de ustedes, les ayudaron también a ustedes a ver cosas de la vida real que quizás no habían visibilizado antes de hacer esta producción? Por supuesto, creo que muchas veces como personas para protegernos emocionalmente en la cotidianidad nos hacemos de la vista gorda, no queremos verlo para estar entre comillas bien, pero enfrentarnos ya con esto pues sí nos cambia la vida, la cotidianidad y te das cuenta que no puedes seguirlo negando y que hay que tener responsabilidad social, ¿no? Y creo que eso se lo agradezco mucho a la serie, creo que eso es algo que le puede pasar a los televidentes, que se identifiquen, identifiquen sus acciones desde las más pequeñas y también que lo puedan ver en los demás, ¿no? Me llamó la atención que Sonia viviera de, bueno, tiene como una doble vida y tiene un vicio que no quisiera espoilar, pues tiene un vicio sutil que refleja perfectamente que ella no está al 100% bien, ¿no? O sea, y vive una doble moral y vive una doble realidad. Eso como que me llamó la atención porque no había, o sea, como que no me percataba yo de que pudiera existir ese tipo de personas, ¿no? Porque yo, Ana, vivo como que, no es que diga lo que piense, pero sí soy muy congruente entre mi pensamiento, mi forma de vivir y mi forma de explicarme y de moverme por la vida, ¿no? Como que el ver que una persona puede llevar una doble vida constantemente me choqueó un poco y me llamó mucho la atención. ¿Creen que, más allá de que es claro que es una ficción y eso, así se la debe ver, pero es una serie que trata temas muy comprometidos, ¿no? El feminicidio, maltrato de las mujeres, ¿creen que esta serie en particular pueda también ayudar a generar un poco de conciencia, sobre todo en este continente tan lastimado con estos temas? Nosotros, como en todas las artes, se ponen espejos o algo en lo que se refleja la gente y a veces se toma la conciencia, a veces no se toma la conciencia. Es difícil, es difícil hacer entrar en conciencia a la gente que hace este tipo de atrocidades, pero el hablar de algo en una ficción, pues nos da la posibilidad de poder imaginar que pueden cambiar las cosas y eso ya es una gran ganancia. Lo dice bien Gustavo, pero me gustaría pensar que sí, que generara conciencia y bueno, tenemos algo de gane, no es una apología de los delincuentes como hay muchas series que se hacen apologías y en esta serie se trata el tema como es, con la crudeza que tiene que ser, no están haciendo héroes a los delincuentes como muchas veces sucede, sin criticar los proyectos que lo hacen, al final de cuentas todas son ficciones y no puedes autocensurarte cuando lo generas, pero en este caso muy particular la muchacha que limpia pues está buscando que se retrata como es, no viendo héroes por ningún lado. Más allá de, ustedes decían, bueno, es una historia de policías, de crímenes, pero es una historia que está también muy comprometida con la realidad, los feminicidios, el mastrato a las mujeres, ¿creen que este tipo de series también pueda un poco ayudar a la conciencia sobre todo en este país, en México, o simplemente lo ven como una ficción? No, pero por supuesto, nosotros como intérpretes nos tocó justamente a través de una historia concientizar un poquito más a la sociedad, que no cerremos los ojos, que sí existe eso, de que, y a que además en esta serie los personajes que actúan de ese tipo de forma sí tienen consecuencias, ¿no? Entonces, eso por un lado te da como una, un cierto, no diría sensación de paz, ¿no? pero una sensación y necesidad de justicia que tenemos a veces como público por cualquier cosita que le pasa al héroe, ¿no? Pero en este caso es como en realidad un sentido de justicia real, reflejando la realidad, también que tus consecuencias, que tus actos tienen consecuencias, tienen un ensayamento, son buenos. Nuestro sentido como creadores no es promoverlo, ojo, es exponerlo, son cosas muy diferentes. Siento que todo el equipo creativo desde las personas que lo estaban adaptando eran, y los realizadores, los directores, productores, todo el mundo, eran personas muy, muy sensibles, pues tienen una responsabilidad social, entonces sí son temas delicados, oscuros, reales, pero a lo largo de la serie se cuentan de una forma bastante digna, creo que eso se agradece bastante, 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 bastante. A mí lo primero que me hizo pensar fue esta cosa de ¿dónde está Lala y Olimpia, en ese momento? Y me di cuenta investigando exactamente cuando habíamos terminado de grabar, o sea, haciendo como cuentas que se aprobó un mes después de que nosotros terminamos de grabar. Entonces, no existía en ese universo, todavía no existía una ley que protegiera a las mujeres de esa manera, que hoy existe y hoy es un mundo un poquito menos basura, porque ahora hay un poco más de consecuencias para esta gente, pero en ese universo, en ese específico universo, a esos personajes específicos, no había nada que los protegiera, ¿no? Y es una locura pensar que vivimos en un mundo en el que eso sucedía antes, ¿no? Y en el que suceden cosas que en un futuro voltearemos para atrás y diremos, ¿eso era posible? Ana, Alexis, David, muchos éxitos, la verdad que si los dos primeros episodios me tuvieron al borde del asiento y me hicieron reflexionar, no quiero imaginar todo lo que sigue, así que lo vamos a disfrutar juntos en HBO con nuestra audiencia. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gustavo, Ramón, muchas gracias por el tiempo, gracias por la dedicación, todo el mundo creo que va a disfrutar muchísimo, así que les agradezco mucho y que sea un éxito la muchacha que limpia. Muchísimas gracias. Un abrazo, Terranita. Cuídense, un abrazo grande. Quizás, quizás, quizás.